Bienvenidos a esta charla que va a tener como tema la magia blanca en los papiros griegos. En la antigüedad, cuando uno quería curarse, tener protegida su casa, su negocio, tener buena suerte en los dados, podía bien suplicar a los dioses o bien recurrir a la magia, puesto que los dioses podían hacer o no caso a la súplica, pero en la magia lo que estaba intentando el sujeto era obligar al destino a cumplir lo que el sujeto quería. Por lo tanto, acudían a conjuros, a muletos y sobre todo a palabras mágicas. Palabras mágicas, palabras que tenían un cierto poder. Las palabras mágicas más importantes eran lo que se llamaba las letras efesias. Estas letras efesias venían de Éfeso, donde había un santuario a la diosa Artemis. Aquí tenemos una estatuilla, una reproducción de la estatuilla de la diosa Artemis, y se decía que en esta diosa, en esta reproducción, en esta estatua, estaban escritas unas palabras mágicas, que servían para cualquier cosa. Luego también estaban especializadas en algunos detalles, pero si conocías estas palabras, tendrías un éxito en cualquier empresa. En este papiro las tenemos reproducidas. Las palabras son Si uno pronunciaba estas palabras, o las escribía en un papiro, en un trozo de tela, pues posiblemente su matrimonio sería un éxito. Se liberaría de muchos males, e incluso se ha conservado una anécdota de un luchador de Juegos Olímpicos que los llevaba atados en el tobillo, escondidos, y siempre ganaba. Siempre que los llevaba atados, siempre que tenía una tela en la que decía Asqui, Catasqui, Lix, Tetrax, Danameneus, Aisia, tenía éxito, pero descubrieron la trampa. Le quitaron las palabras mágicas, y después ya perdía, lógicamente, porque el poder de las letras efesias era importantísimo. Repetimos, Asqui, Catasqui, Lix, Tetrax, Danameneus, Aisia. Otra de las palabras mágicas por Antonio Morse que aún conservamos en la actualidad es abracadabra. Abracadabra era una palabra muy conocida, y aquí la tenemos escrita en un papiro, que lo veremos después, pero un médico del siglo III, un médico, no un mago, sino un médico, recomendaba escribir las palabras abracadabra, quitando cada vez una letra. Abracadabra en la primera, abracadabra, y hasta que solo quedaba la A, la alfa en el caso griego, o la A en el caso latino. Este médico decía que si uno lo escribía en un papiro y se lo colgaba, podría tener éxito frente a las famosas fiebres tercianas. La palabra abracadabra tenía un gran poder. Por si acaso, nosotros hemos realizado nuestro pequeño amuleto en el que tenemos efectivamente abracadabra, escrito cada vez más pequeño, en unas letras latinas tipo Pompeya, que se podrían colocar en el cuello para no tener fiebre. Ya me lo dejaré puesto, por si acaso, durante la representación, durante este vídeo, pasa algo. Además de las palabras mágicas, como hemos dicho, asqui, katasqui, lixte, trastan, ameneus, axia y abracadabra, existían amuletos protectores. Estos amuletos protectores había de muchos tipos, pero nosotros vamos a ver ahora los que se podían escribir en papiro. Normalmente protegían frente a las enfermedades. Aquí tenemos un ejemplo. Arriba, en griego, dice philacterion. Philacterion significa amuleto. De ahí viene nuestra palabra profiláctico, que indica protección. En este amuleto lo que estaba haciendo es, lo que se estaba haciendo era invocar a un dios, a un dios poderoso, para que pudiera librarte de todo mal. Se escribía el conjuro. Esto lo tenemos documentado en los papiros mágicos griegos. Este sería una reproducción de un papiro de este tipo. Y este dice, grande celestial, el que hace girar el cosmos, tú eres el dios Iao, señor todopoderoso. Y después viene aquí una palabra en la tercera línea, a ver si digo bien, hablanazalabla, que es una palabra, hablanazalabla, que se puede leer hacia adelante y hacia atrás. Una palabra mágica sin ningún significado concreto, pero con contenidos poderosos. Es decir, se está invocando a un dios llamado Iao, un dios poderoso que domina el cosmos, para que se haga la voluntad del que está aquí. Viene después la súplica, dis dis ten haritan, da la gracia, el favor, por el nombre del dios grande que está en este amuleto. Y guárdame de todo, de toda obra mala, a mí, hijo de fulano, hijo de fulana, al que engendró fulano. En estos papiros se ponía fulano y fulana, para que el asprendí de brujo, o bien el brujo ambulante, el mago ambulante más bien, escribiera el nombre de la persona que le estaba requiriendo el papiro normalmente por un precio, lógicamente. Así en el modelo podía escribir el nombre concreto de la persona. Es decir, que en este filacterium, en este amuleto protector, estamos invocando a un dios muy poderoso para que te libre de cualquier cosa mala que te pueda pasar. Gracias al poder que tiene el mismo nombre del dios. Los nombres, las palabras, tenían en la antigüedad un poder extraordinario. Vamos a ver otro ejemplo más vistoso de otro amuleto protector. Esta reproducción que tenemos aquí es una reproducción de un amuleto encontrado en Egipto y observamos una disposición en la parte superior, unas palabras mágicas, después un montón de vocales, vocales griegas, y después ya viene la súplica al dios. Señores dioses, curad a Helena, a la que parió y nos faltaría el nombre, y curadla de toda enfermedad, de todo escalofrío y de toda fiebre, de un día, de dos días, de tres días o de cuatro días. Después vuelven a aparecer las palabras mágicas y una serie de vocales también mágicas, incluso vocales por aquí, la Y que se leería... En estos lados, y después también una estrella y una luna. Es un papiro muy completo, con estas invocaciones, en la que, si lo leían o si lo tenían por escrito, el portador, en este caso una tal Helena, se libraría de la enfermedad, y sobre todo de los escalofríos y de las fiebres de un día, de dos días, de cada tres días o cada cuatro días. Además de protegerse su persona, todo el mundo deseaba también proteger su casa, su negocio. Tenemos un ejemplo muy interesante que es el ejemplo de una estatuilla de Hermes. Aquí tenemos el conjuro que dice que hay que hacer una estatuilla de Hermes, de barro, similar a esta, con el talego de Hermes, el caduceo en la mano, el típico dios, y dentro de esta estatuilla, en la base, si fuera de barro, se metería un papiro pequeño, que aquí hemos ampliado en tamaño, para que lo podamos ver mejor, con el conjuro en cuestión. Este Hermes se pondría en casa o en un negocio, y con este papiro de conjuro dentro, oculto al público, tendría su éxito. En la primera línea, lo que tenemos son palabras mágicas, son palabras mágicas. Esas serían las palabras mágicas, y después viene la súplica, que en griego dice, dos porón caipraxin topo tuto, da ganancia y éxito a este lugar, topos, topografía, lugar. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué fuerza lo hacen? Pues dice, Joti Fsentebeth Enzade Oikei, que quiere decir, porque aquí vive Fsentebeth. Fsentebeth sería un nombre de un dios poderoso, y como ese dios vive en tu casa, o en tu establecimiento, te dará una gran prosperidad. Nos sonará mucho este Hermes para los negocios a el actual San Pancracio. El uso que le damos hoy a San Pancracio, que en realidad fue un joven mártir, por eso tiene la túnica roja y la palma de la victoria, se ha convertido para nosotros, gracias a su nombre, Pancracio todopoderoso, casi en un amuleto muy parecido a los de la antigüedad, para que un negocio o una casa sea próspera. No han cambiado las cosas, ni il nobum sub soli. En Pompeya se encontró también en una tienda una pintura parietal con un conjuro en griego para que el negocio fuera próspero. En este caso, la reproducimos aquí en una hoja, en este caso el que vive es otro dios muy poderoso y muy conocido por nosotros. Dice aquí el hijo de Zeus, el victorioso Heracles y luego en pequeño vive aquí, que no entre ningún mal. Esta era una pintura grande, hoy se conserva en el Museo Arqueológico de Nápoles, en la que efectivamente el dios Heracles victorioso vive en esta casa, en este negocio, porque se supone que era una tienda y daría prosperidad al mismo. Vemos que es muy similar al Hermes que hemos visto antes y que lo que se buscaba era mediante la magia blanca, mediante el conjuro, la prosperidad del lugar. Prosperidad se encontraba también en los juegos de azar. aquí tenemos un cuidilete romano en el que bajan los dados, tiraríamos los dados, pero lo que nosotros queremos es ganar a los dados, no tirarlos de cualquier manera. Y para eso también existía un conjuro en el que habría que decir unas palabras antes de tirar los dados, en silencio se supone, para que el adversario no se diera cuenta de que uno estaba utilizando el conjuro. El testimonio lo tenemos también en los papiros mágicos griegos y aquí tenemos una reproducción. Todas estas reproducciones, la mayoría de ellas, han sido realizadas por los alumnos de mi instituto de la asignatura griego 2 en segundo de bachillerato. Aquí tenemos primero la invocación. Cercenitor diagocereu Cercenizor Codohor Todo eso sería la invocación mágica y después vendría la súplica Haz que yo cuando juego a los dados poderoso Adriel que sería una de las divinidades poderoso Adriel que nadie iguale mi tirada. Es decir, que siempre gano. ¿Y por qué? Pues lo mismo porque el dios es poderoso y dice pues soy Cercenizor Cerocin Dolozor Caiballo Jocelo y tiro lo que quiero. Una vez que tenemos el cubriete en la mano tenemos que volver a hacer el conjuro y tiramos lo que queremos a ver si nos sale. Vamos a ver si funciona. Vale, no funciona me ha salido un 3 y un 5 con eso no ganaría nada incluso me está entrando un poquito de fiebre porque este amuleto tampoco funciona vale estos amuletos y estos conjuros son no eran válidos para la antigüedad greco-latina. Espero que os haya gustado este viaje por los papiros mágicos griegos por los diversos conjuros por las diversas palabras mágicas que intentaban que una situación adversa una enfermedad la incertidumbre de tener o no tener éxito en un negocio al tirar los dados que la magia supliera y hiciera caso a los deseos de las personas deseos que siguen siendo los mismos en la actualidad y prácticas que muchas veces como hemos visto en el caso del Hermes para el hogar que podríamos comparar con nuestro San Pancracio pueden ser de actualidad como siempre hemos dicho los griegos y los romanos también en la religión también en la magia han sido nuestros predecesores docenas de exemplos son dragieron en la magia podríamos comme el change y como pueden ser del le que se